Con un silimín de esos que se me explotó, yo pensé que había sido el corazón que me había arrancado cuando se me explotó ese silimín. Y subí, asustadísimo. Cuando subí, subí casi a medio cuerpo para afuera. Rápido para arriba. ¿Y qué? ¿Qué fue? Pan, 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 matando, voy matando mucho, voy matando mucho y enganchando en el alambre. Cuando hice así, que vi ese profundímetro, digo, ay, santísimo Dios, pues yo cargo la caja, yo cargo la caja de Aratro, es la caja que la caja de Aratro. Usted ha pasado terremoto debajo del agua, usted me estaba contando. Bienvenidos una vez más a este canal de Nongrey TV. Bueno, mi gente, el día de hoy me encuentro con una persona que ustedes tanto querían ver, que me lo pedían en los comentarios. Me escribían por Instagram. Nelson, la segunda parte de la entrevista. El buzo Nelson, que tiene mucha experiencia sobre el mar. Y ustedes querían verlo otra vez, que le contara más cosas. Nelson, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Primeramente, la gracias a Dios, porque nos permitió esta segunda parte de la entrevista. Tanto lo pidieron en los comentarios y vamos a complacer al público. Tratamos de que la gente se sienta bien, de esto se trata. De hacer el contenido y que la gente quede conforme, quede conforme con todo. Y está todo bien, gracias, señor. ¿Cómo usted se siente al ver el apoyo de la persona? ¿Usted pensó que esa entrevista podía tomar esa capacidad de la persona inscribirle a usted y querer conocerlo? ¿Querer saber más sobre la experiencia que usted tiene en la pesca? Eso directamente me ha dejado impactado. Sí, porque ha sido un sinnúmero de personas lo que me han llamado y me han escrito. Y me han felicitado porque todo lo que le dije fue algo, nunca me salí de lo normal. Fue algo muy detallado lo que le dije. Entonces la persona a diario me tira a muchas personas y me preguntan. Y me dicen que si, un ejemplo, que si le tengo miedo a los tiburones, que si existen sirenas. Y por lo menos el miedo lo va a hacer uno mismo. Y aquí voy a decir, hasta donde sé, para mí las sirenas no existen. Pero lo que quiero es contarle de algún miedo que sentí una vez en mi carrera que tengo de pesca. ¿Esa fue la primera vez que usted sintió miedo? En el mar sí, en el mar sí. Me llevaron un día a un banco de pesca, que nosotros le decimos un bajo. Que viene siendo una casa donde viven los pescados, que hay mucha piedra. Porque el pescado es lo que le gusta, por lo menos al pescado, que son de piedra y otros son de flota. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de que es de piedra y el que es de flota, por lo menos el pescado blanco es el pecado de flota. Me explico. Coginúa, colirubia, carite, medregal, jurele. O sea, un sinnúmero de pescado blanco, ese pecado no duerme, ni de día ni de noche, ese es el de flota. Entonces, el de fondo viene siendo la cotorra, el bocayate, el mero, arigua pinta. Un sinnúmero, que no son los blancos que mencioné. Entonces, le cuento que sentí miedo. Cuando el compañero mío me llevó a ese banco, está como a unas 7 millas de tierra. Como dije en la otra entrevista también, una milla viene siendo 2 kilómetros y cuarto, o 2 kilómetros y medio, algo así, que está bien, está bien más afuera. 7 millas es mucho. 8 millas es mucho. Nunca más. En el mar no. ¿Qué le hizo sentir miedo ese día cuando usted se lanzó al mar? ¿Por qué usted sintió miedo esa vez? Puedo decir que sentí miedo mayormente por el color del agua. Porque el mar en la orilla tiene un color. Y mientras se va alejando a lo profundo, el color del agua va variando. Viene siendo la misma agua, pero al tener cierta profundidad, el agua va tomando otro color. Por la profundidad va tomando otro color. En la orilla está blanca, por el movimiento de la ola. Más para allá se viene poniendo media verde, pero más para allá se viene poniendo media azul. Luego, en lo más profundo, viene cogiendo el color de una berenjena, como medio morado. Pero es por la profundidad. Ya ahí viene siendo algo tenebroso. Viene siendo algo, por lo menos no sé, esta gente que ven cuando se voltea una yola en alta mar, se figura el color del agua, que es como digo. Viene siendo como medio negro y medio morado así. Porque cambia el color por la profundidad. Es muy profundo. Es súper profundo. Entonces, eso fue lo que me hizo sentir un poco de grima. Lo más profundo que usted se ha encontrado, en la profundidad del mar. Yo me he encontrado, eso era cuando yo, yo lo voy a decir así, cuando yo era medio loquito. Porque sí, porque cuando el buzo comienza a bucear con el comprensor, tiene fiebre de buceo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que todo el tiempo busca los beriles. Cuando hablo de los beriles, hablo de la parte profunda del banco de pesca. Que siempre tiene un lado hondo y un lado bajito. Un lado profundo y un lado menos profundo. En el mar, o sea, en la profundidad, dentro hay partes que son bajitas. O sea, que no es profundo. Sí, 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 claro. Por lo menos, te voy a poner de ejemplo, la plata, como lo mencioné en el otro video. Y te voy a poner la Bahama. Que las Bahamas tienen un promedio de, me parece como 7.000 kilómetros cuadrados. Tiene la Bahama, es inmenso. Entonces, la Bahama, si tú te das cuenta, o si nos damos cuenta, está lejos de Dominicana. Está lejos de todos los lados. Es un banco que está en, por decirlo así, en el océano. Entonces, ahí sube ese banco bajito. En el océano. Y, por lo menos, le quiero contar algo de cosas que cuando se la diga, como se la voy a decir ahora, lo van a entender. Cuando uno va de lo hondo, perdón, de lo bajito para lo hondo, siempre va encontrando algo que se va identificando. Porque, como decimos, en lo hondo, hasta el pescado que está en lo hondo, es de un color diferente al de lo bajito. ¿Por qué? Mayormente, para comenzar así, el pescado de lo bajito, viene tomando un color más opaco. Ese motivo, todavía no lo sé, porque tiene un color más opaco que el de lo hondo. El pescado de lo hondo tiene un brillo, un brillo. El mismo pescado, el de lo hondo y el de lo bajito, el de lo bajito tiene un brillo, perdón, el de lo hondo tiene un brillo intenso. Viene siendo más bonito y es el mismo pescado. Entonces, otra cosa... Escúchame que le interrumpa ahí, porque eso es algo curioso. Y tal vez sea lo que yo estoy pensando, de por qué tiene un color como más bonito. O sea, porque en nuestra niñez, no sé si usted ya usa eso, lo que le llaman beta. Sí, lo ves, sí, lo ves, sí, bastante. Sí, nosotros lo usábamos y lo poníamos en lugares oscuros. Y entonces ahí, él tomaba como un color. Le toman un color más encendido. Sí, como más encendido. Me imagino que será por la profundidad y que es más oscura el agua. Por eso toman como ese color así, brillante. Sí, porque mayormente, si nos damos cuenta, por poner de ejemplo el salmón boral, que es un chillo, que como te digo, la escama tiene un brillo, el salmón es rojo. Y ese rojo intenso que tiene el salmón, solamente lo tiene él. Y vive, o sea, ese hay que pescarlo una de 250 brazas para allá. Hay que pescar el salmón. ¿Por qué? El por qué viene siendo que el pescado, por profundidad, hay un pescado diferente. Por profundidad. Porque por lo menos ahí está el salmón. El salmón boral, como acabé de decir. Hasta donde yo sé, ese es el que está más profundo. Pero entonces, a unas 100 brazas, está uno que le decimos ruama y uno que le decimos besugo. Que viene siendo un rojo así, pero no está a la profundidad de ese salmón boral. Incluso cuando lo pescan, cuando lo pescan, sube con los ojos brotados afuera. ¿El por qué suben con los ojos brotados? La profundidad y la gravedad del agua. O sea, cuando lo sacan de la profundidad que se encuentra. Cuando sube de la profundidad. Algunas veces, cuando lo despegan así en braza, de fondo, en los anzuelos, como le decimos a los narlos. Ellos se despegan. Y suben, se flotan solos. Porque cogen aire. Ya a esa profundidad, ellos cogen aire. Y los ojos se les brotan y no pueden irse para abajo. Nuevamente. Porque el estómago llenarse de aire. Ya no pueden volver a lo profundo nuevamente. Eso viene siendo lo que le pasa al buzo con el compresor. Cuando subes rápido. ¿Vendría siendo lo mismo? Viene siendo una comparación casi mente 50-50. El buzo. Viene siendo casi lo mismo. Porque el buzo, cuando está a equis profundidad. Como lo dijimos en la otra entrevista, no puede subir rápido. Nunca puede subir rápido. Porque entonces sube con todo el hidrógeno en el cuerpo. Y puede la presión hasta matarlo. Porque el pez respira debajo del agua. Entonces ya cuando sube, viene tomando como otro aire. Oh, sí. Viene tomando directamente el aire que nosotros ingerimos. Y como todos conocemos, el pez, sea la tilapia o sea cualquier tipo de pecado, no está adaptado para estar afuera. Y ya cuando ellos suben, algunas veces suben vivos, pero a los 30 o 35 segundos ya están muertos. Porque lo que reciben es hidrógeno, o sea oxígeno del mismo que nosotros respiramos. Y como ellos, nosotros tenemos pulmones, ellos tienen branquias. Que ellos se adaptan al agua, pero nosotros no podemos adaptarnos al agua porque no tenemos branquias. Lo que tenemos es pulmones. Que nosotros podemos recibir un poquito de aire en los pulmones. Bueno, si uno se da cuenta, uno ve, como te digo, el concurso de eso de pesca. Y tanto mujeres como hombres que te duran hasta dos, tres, cuatro, hasta cinco minutos. Ya cinco minutos es algo muy exagerado porque es que los pulmones no toman mucho aire. O sea que cinco minutos debajo del agua es mucho. Demasiado, demasiado, demasiado para los seres humanos. Entonces, aquí te pongo el ejemplo. Mira, la tortuga marina, ya cuando ella, ya por lo menos a esta hora, cinco, seis de la tarde, ellas están tomando un último aliento de aire para irse para el fondo hasta el otro día. Ok. Entonces, esas son de las cosas, por lo menos, que ya están en su mundo y que vienen siendo raras a la vez. Porque tomar un solvo de aire para durar de un día para otro viene siendo mucho. Sí. ¿Entiendes? Entonces, también quiero explicarle a la gente que, como dije, que de acuerdo a la profundidad, están los peces de distintos colores por la profundidad. Me he dado cuenta también que lo normal para uno no tener problemas con el compresor son 60 pies. Yo me he dado cuenta, yo uso un profundímetro, un reloj. O sea, para usted saber, para usted no pasarse del límite. Para no pasarme de mi límite. Pero ya yo sé cuando yo estoy, un ejemplo a 70 o 80 pies. ¿Por qué? ¿Cómo usted se da cuenta? Porque hay cosas y seres vivos en esa profundidad que solamente están de esa profundidad en adelante. Ok. ¿Cómo cuál cosa ya usted puede ver cuando usted está a 70 pies? Que usted empieza a ver eso y usted dice, bueno, ya yo estoy a 70 pies, no puedo pasar de aquí. Bueno, uno comienza a ver, porque hasta donde sé, aquí en lo que pertenece a República Dominicana, si por lo menos muchas personas se dan cuenta, aquí no hay langosta con cacho. Aquí no hay langosta con cacho. Tú la ves en otros países con cacho, pero aquí, aquí, hasta donde yo sé, todavía no hay. Entonces, por eso digo, ya yo me doy cuenta, porque ellos van a ver unos langotines que son amarillos, que esos tienen cacho, esos están de 70 pies adelante. Ya cuando yo veo esos langotines, y hay muchos, ya cuando yo veo esos langotines, y un hierba, como decimos, un salgazo blanco, que ese no se ve en los bajitos tampoco, ese se ve de esa profundidad en adelante. Ya cuando yo en el fondo comienzo a ver esos salgacitos blancos y esos langotines, ya yo tengo mucha precaución, tengo que tener mucha precaución. Aún no caiga el profundímetro para verlo. Eso es lo que me delata ya cuando yo estoy en los hondos. En la profundidad. En la profundidad, sí. Ya yo digo, bueno, coño, estos langotines ya están en los hondos. Tengo que tener mucha precaución. Me decía ahorita sobre como que cuando usted se encuentra a una profundidad, no puede hacer mucho movimiento el bus. Explíqueme de eso a las personas. Esto es algo delicado. Lo que yo le voy a decir es algo delicado, y es algo que por lo menos las personas que han buceado lo van a entender de una vez, porque ellos saben de eso, tal vez al igual que yo, o tal vez yo sé menos, o tal vez sé más. Cuando uno está de 20 brazas para allá, uno coge el riesgo de coger burbujas en el cuerpo, o aire, como decimos, hasta armando el alpón. Porque a cierta profundidad, tú no puedes hacer fuerza. Y tienen dos problemas. En lo hondo, coge el riesgo de coger aire, como dije, hasta armando el rifle, para tirarle a un pez pequeño. Que directamente lo mejor es no tirarle a un pez pequeño. Pero también existe el riesgo de que tampoco puede tirarle a un pez demasiado grande porque no puede hacer fuerza. Y cuando tú capturas un pescado grande con el alpón a cierta profundidad, de 20 brazas para allá, cuando tú subes arriba, a donde quiera tiene aire metido. Donde quiera te duele. Porque cuando tú haces la fuerza debajo, el aire de la planta o de comprensor, como lo hemos explicado, lo que hace que se te mete en el cuerpo. O sea, tú lo estás ingiriendo, pero cuando tú haces fuerza, él se te mete en el cuerpo. Entonces, lo raro de eso es que te trabaja en la coyuntura. En toda la coyuntura. En toda. Tú lo tienes aquí, pero se te pasa para acá. O sea, que no hay fuerza. Ya cuando le trabaja en esos lugares, ya no tienes fuerza. No, porque lo que hace la fuerza directamente viene siendo la coyuntura, toda la coyuntura. Ya cuando te duele aquí, alguna vez tú quieres hacerle así al brazo, no puedes porque tiene el aire metido ahí. Y otra cosa es que cuando uno está a X profundidad, de 20 brazos para allá, que tú subes para irte, tienes que guardar un absoluto reposo. ¿Cómo un reposo? Tú llegas a la playa, no puedes casi ni agarrar el equipo tuyo. Tienes el ayudante que tú sales, tienes que sentarte tranquilo, porque ese aire te dura 24 horas en el cuerpo. Ese aire te está trabajando en el cuerpo durante 24 horas te trabaja. Entonces tienes que guardar un reposo absoluto. Sobre las cosas extrañas que hay en el mar, muchas personas, yo he escuchado decir que lo que existe en la tierra, supuestamente existe en el mar. Usted buceando en esa profundidad, se ha topado con algo extraño, con algún pez que usted puede ver, es decir, ese se parece a tal animal que existe en la tierra. Bueno, lo único, bueno, yo he visto poco, ¿cómo te digo? Directamente, un 80%, un 90% de lo que está en tierra está en el mar. porque por lo menos, no vamos a decir que una casa está en tierra y está en el mar, pero a la vez, viene estando, porque yo vivo en tierra, en una casa, pero el pez vive en un banco de piedra, y los huecos son su casa. Entonces, vienen siendo cosas que van coordinando, ¿te entiendes? y con el hecho de que hay animales o cosas que se parecen a los peces, si hay, incluso, yo esto no lo voy a afirmar yo, yo no lo afirmo, pero si conozco el pescado, el pez que le dicen manatí, que incluso hay gente que dicen que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tipos de carne diferentes, ¿te entiendes? yo eso no lo puedo afirmar porque yo no lo he matado, no se puede matar, y me explico cómo, 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 cómo tú te das cuenta, ejemplo, cuando un pescado tiene seis o siete tipos de carne diferentes, que eso es lo que dicen, pero que yo no lo afirmo. Me han hablado sobre eso, como que tiene como de perro, chivo, o sea, sobre lo que me han dicho de ese pez. Un sinnúmero de carne, un sinnúmero de carne, es como te digo, el pez es feo, viene siendo como, como, como un puerco porque tiene ataboso así, como el cerdo, pero yo no, yo no puedo afirmar a que tiene ese, ese tipo de, de, de cantidad de carne diferente, yo no lo puedo afirmar así, porque para tú afirmar algo así, yo diría que al que puede matar un pez de eso, que no se puede matar, que es ilegal, y tú verificar o ver por lo menos en el corte de la carne, el tipo de carne diferente, yo no lo afirmo, yo no, yo no puedo afirmarlo porque yo lo que quiero es que la gente tenga algo, o sea, que, que, tenga algo real, tenga algo real, que no sean cosas que, que le digan que es así, yo no quiero que lo crean así, ni, ni, ni lo digo así, lo que yo le digo a la gente es algo, algo claro y muy detallado para que ellos lo entiendan, yo así, yo no lo afirmo, sobre ese pez, yo no lo afirmo, pero si hay un sinnúmero de pescados raros, si, si, si hay, hay muchos pescados raros en el mar. Dice, pero bueno, que hay, que es eso que va a ir? Ellos hay unos pescados que le dicen, que le dicen arbolito, arbolito, si, pero con solamente, solo con el nombre de arbolito, por lo menos hay que imaginarse, que es lo que tiene un arbolito, muchos colores, que prende y tiene muchos colores, entonces ellos hay unos pescados que tienen muchos colores, así, uno le dicen arbolito, otro le decimos mariposa, te entiendes, otro le decimos guinea, porque tiene mucha pintica así como la guinea, otro le decimos pámpana, te entiendes, tiene, tiene muchos nombres diferentes, te entiendes, y por, y por algún nombre de eso, tiene una gente de esos que conocerlo, te entiendes, porque por eso me gusta detallarle las cosas, le dicen arbolito, que lo conoce por un nombre, lo conoce por otro, que lo conozca por otro, que sea algo muy detallado, te entiendes, le dicen arbolito, le dicen pampana, le dicen guinea, le dicen, tiene muchos nombres diferentes, te entiendes, entonces lo que se le está dando es algo detallado, para que ellos lo entiendan de la manera más fácil, en el fondo del mar, ¿hay árboles? Sí, hay, hay plantaciones, cuando digo plantaciones, me estoy refiriendo a los mismos árboles, ellos hay, los mismos salgazos que están en la playa, eso viene siendo hierba, y, plantaciones, ellos hay una mata, que viene siendo el mismo coral, coral rojo, coral negro, el coral rojo, se consigue de, se consigue en lo profundo de 35 brazas para allá, y hay gente que lo venden muy caro, ¿y para qué sirve eso? ¿cómo te digo? es coleccionable, viene siendo, se puede decir que casi como las perlas, se vende caro así, pero, pero no tanto, porque las perlas vienen siendo un metal sobrevaluado, viene siendo mucho más caro, las perlas, pero, hay otro, otro sin número de mata, porque, en el mar hay mucha mata, en el mar, yo me he tirado en banco de pesca, que todo lo que encuentro es mata, todo lo que, en el fondo, todo lo que encuentro es mata, que con la corriente, nada más se ve, y va, y va y ven, entonces, otra cosa es que también, al pescado, que solamente viven, en los bancos que tienen, ese sin número de mata, que tú encuentras pescado, que solamente lo encuentras donde hay, ese sin número de mata, como, el pescado que le gusta a los materíos, el capitán, el capitán, hay un pez que se llama el capitán, si, el capitán, viene siendo, que, en las Bahamas, se ve mucho, la mayoría de los que matan, y los que presentan, en los documentales, son capitán, que tienen, unos risitos aquí, atrás, en la espalda, tienen, o sea, en el espinazo, cuando el espinazo, termina en la cabeza, a donde mismo termina el espinazo, ahí tiene, como tres flecos, largos, y por eso, nosotros, lo identificamos, con el nombre de capitán, por esos flecos que tiene, y es, un pescado, de los mejores, es de los mejores buenos, se encuentran ahí, donde están esos, donde están los materíos, por lo menos, mira, allí en la Bahama, de esta hora en adelante, porque en la Bahama, a esta hora se está trabajando, en la Bahama, lo que te despega de trabajo, es, en la noche, en la Bahama hay que trabajar mucho, entonces, ya de esta hora para adelante, de las cinco en adelante, nosotros íbamos a esos materíos, porque en esos materíos, ahí, ahí tú lo ves, que parecen en hambre de abejas, ellos llegando, y tú matas uno, y te, y te, te encuentras con dos delante, cuando mates esos dos, que tú haces así para los lados, vienen tres, cuatro por allí, encima de ti, ¿no entiendes? porque, sí, la Bahama es un lugar que hay mucho, ¿te entiendes? En la Bahama hay abundancia, en la Bahama hay mucho, ¿te entiendes? Entonces, hay mucho materío, y se encuentra ese pescado, en los materíos. Bueno, mi gente, una entrevista aquí, exclusiva con, con Nelson, la segunda parte, ¿cómo es la pesca, de noche? Mi gente, nos encontramos, frente a un buzo, que pesca de noche, o sea, es, más riesgoso, me imagino, pescar de noche, que de día, y el mar debe ser, bien tenebroso, yo no, yo no, yo no me entro en el mar, nadie que me hable de eso, a mí, de noche, nada de eso, hábleme de eso, ¿cómo es la pesca, en la noche? La pesca, del día, y la pesca de la noche, tiene mucha diferencia, una de las pequeñas diferencias, que tiene, primeramente, la pesca de día, es que, los peces, corren mucho, en el día, en el día, corren mucho, entonces, esa viene siendo, también, una, de la forma, de tu coger aire, en el cuerpo, porque anda en movimiento, más rápido, ¿te entiendes? Tienes que moverte, más rápido, huyendo atrás de ellos, porque ellos de día, andan, sí, pero para usted, escúcheme que lo interrumpa, para usted cazar un pez, usted tiene que cagarle atrás, el pez, de día, sí, sí, también, de día, tú te ganas, el costo, el precio, la diferencia, es mucha, porque, por ejemplo, de día, usted gana, un ejemplo, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, ¿te entiendes? Mientras que de noche, tú al mar, con tu foco, con tu equipo, bien preparado, te tira, en el banco que vas a pescar, la langota, la encuentras caminando, mientras que de día, están metidos en los hoyos, que no la ve nadie, ¿te entiendes? Muchas veces no se ven, porque están bien encuevadas de día, ¿te entiendes? El cangrejo centollo, tú lo encuentras caminando, de día, están metidos en los hoyos, que no se ven, ¿te entiendes? Como te digo, de noche, el pescado, anda todo a la vista, está todo a la vista, y está todo cómodo, porque está de noche, y no andan corriendo tanto, están en descanso, los que no son de flota, como lo expliqué ahorita, porque al que no duermen, ni de día, ni de noche, como lo expliqué, las coligrubias no duermen, ni de día, ni de noche, las coligrubias, igual, el jurel, el carite, los pescados blancos, que mencioné, un sinnúmero, eso ninguno duerme, eso de día y de noche, eso es todo lo mismo, eso parece que tienen vecina, eso no se cansan, eso de día y noche, eso es todo igual. ¿Pero cómo usted ve esos peces, debajo del mar en la noche? No, en ese caso, nos valemos, de unos focos, que venden, tanto, uno lo pide por internet, le llegan aquí, y aquí uno se hace de ellos, y, por lo menos, esos focos cuestan, de 3.500 a 5.000 pesos, eso es lo que nosotros usamos, y, han dado bastante la talla, son muy buenos, pueden durar, un año, o más, hay que durar menos, hay que tú vas la primera noche a la mar, y te cogen agua también, tú entiendes, porque son, tú le pones 3 pilas, tú compras 3 pilas, y se la pones, a veces, a mí se me han dañado, en la primera noche, a mí se me ha, a mí se me han dañado, que cuando me tiro del bote, que comienzo a sumergirme, cuando voy al usando para abajo, que voy llegando al fondo, veo, que la luz se está moviendo, pero ya como tengo la experiencia, ya se me han dañado varios, los que digo, wow, está arriba otra vez, lleno de agua, adelante, ya cuando este lleno de agua ya, no hay para nadie, nada más tiene que, si no carga uno de respuesta, o un amigo, te, 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 te ceda uno, usted se ha visto, oscuro en el fondo del mar, de noche, mira, cuando yo comencé, yo me he visto muchas veces, al oscuro, cuando yo comencé, a pescar, con la planta, o el comprensor, como le decimos, no existían esos foquitos, de bucear, lo que nosotros, usábamos, era, lo que usan, tú ves, el farol redondo, que tienen los carros, adelante, hay pocos carros, que usan de eso, pero los camiones, toditos, tienen esos faroles redondos, esos son los faroles de luz, eso era, lo que nosotros preparábamos, con brea, lo que le decimos brea, y, de no ser con brea, esa línea, que le tiran, a la pita, esa línea blanca y amarilla, nosotros buscábamos de eso, lo derretíamos, le poníamos un tubo, y con alambre y batería, y, comprábamos mucho alambre, se lo poníamos, a la manguera, a la manguera de comprensor, un, eh, por lo menos, 60 brasas de alambre, para 60 brasas de manguera, no es más, usted entiende, justo, entonces, qué digo, qué explico, con eso, que la primera vez, que yo, me tiré, nosotros le decimos, silimín, a esos faroles, con un silimín de esos, que se me explotó, yo pensé, que había sido el corazón, que me había arrancado, cuando se me explotó ese silimín, eso fue, un, una explosión inmensa, te digo, yo pensé, que había sido el corazón, que me había arrancado, porque no me había pasado nunca, yo no tenía esa experiencia, te entiendes, y subí, azutaísimo, cuando subí, subí, casi a medio cuerpo, para afuera, rápido, para arriba, y qué, qué fue, no, que se me explotó, el silimín, entiendes, fue una experiencia, fue una experiencia que viví, que no la había vivido nunca, ni tenía la idea, de que eso pasaba así, porque, el silimín, viene siendo para unos, 60, 70, 80 pies, máximo, mientras que con los foquitos, te puedo contar que con los focos, un día, estoy en el fondo, buceando de noche, voy al usando con mi foco, y voy hallando mucho pecado, mucho, voy hallando mucho, y por dentro de mí, yo digo, pero aquí si hay mucho pecado, y voy matando, y voy, yo no voy pendiente, hay profundímetro, de medir la profundidad que tengo, yo no voy pendiente a eso, yo lo que voy pendiente, es que estoy hallando muchos peces, pam, 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 matando, voy matando mucho, voy matando mucho, y enganchando en el alambre, cuando hice así, que vi ese profundímetro, digo, ay santísimo Dios, pues yo cargo la caja, yo cargo la caja a ratro, es la caja que la caja a ratro, te digo, y estaba como, como a 180 pies estaba, wow, estaba que, que abusando con la vida mía estaba, una profundidad que, la abusé en un tiempo, pero, es mucho, 180 pies, bueno, viene siendo un promedio de, como, como, como 28 brazas, eso es mucho, eso es demasiada profundidad, entonces, otra cosa, que cuando tú estás, en una profundidad así, tú respiras suave, ese aire te llega, suave, suave, y la burbuja, que te salen, eso tú, tú ni lo escuchas, en, en lo profundo, esa burbuja, cuando tú respiras, con el diaframa, eso no se escucha, casi no se escucha, mientras más profunda, menos se escucha, mientras que, en poca profundidad, 50, 60 pies, 40, 30, la bulla de la burbuja, cuando tú la, la sueltas, espanta los pejes, lo espanta, los pejes de día, al igual que de noche, el peje de flota, el que no duerme, cuando tú, le respira, que tú inhalas para adentro, que tú, bote el aire para afuera, cuando tú sueltas, toda esa burbuja, lo que hace, que te dejan ahí sucio, y se mandan, si se espantan, mientras que lo profundo, por eso que te digo, que es muy peligroso, y hay que tener mucha precaución, algunas veces, yo me doy cuenta, me olvido de profundismo, otra vez, y me doy cuenta, cuando siento, que la burbuja, está demasiado suave, y cuando miro el reloj, estoy a una profundidad, que estoy abusando, con el cuerpo mío, sobre una experiencia, que usted tuvo, porque yo siempre digo, para culminar, porque usted, ha vivido tantas cosas, en el mar, interesante, usted ha pasado terremotos, debajo del agua, usted me estaba contando, me gustaría que, cuente esa experiencia, que se siente, o sea, que tiembla la tierra, o sea, temblores de tierra, que se siente, que tiembla la tierra, y usted estando, en el fondo del mar, cuando, esa experiencia, yo la he vivido, varias veces, y puedo decir, y confirmar, y otro abuso, hacerse la pregunta, o preguntarle a otro, porque lo que digo, siempre, es lo real, cuando la tierra tiembla, que tú estás, en el fondo, tú sientes, un sonido, como cuando, tú te metes, dentro de un tanque, y le dan con un palo, ese sonido, así de un fondo, ese sonido, y es cuando, la tierra tiembla, inmediatamente, tierra, la tierra, perdón, la tierra tiembla, como le decimos aquí, lo verile de lo bajo, la parte profunda, donde la piedra, se unen con la arena, toda la orilla, a los cinco minutos, de la tierra temblar, ya viene subiendo, el sucio de la arena, tú sabes que la tierra, se sacude, ahí sacudirse, ya a los cinco minutos, viene subiendo, ese sucio, al igual que, cuando la mar se está poniendo mala, cuando la mar se está poniendo mala, yo me doy cuenta, en el fondo, yo le digo, vámonos que la mar está mala, como, o sea, que se ve en el fondo, que usted se da cuenta, de una vez, cuando está mala, primeramente, se ensucia, más de lo normal, y, el vaivén, no te deja pescar tranquilo, la mar te lleva allá, te trae para acá, el movimiento, sí, el movimiento, cuando tú le vas a tirar, a un pez, algunas veces, te pasa por encima, la mar del pez, y vuelve, y te trae para atrás, ese es el movimiento, de la ola, de la mar, entonces, por eso, me doy cuenta, muchas veces, cuando está mala, yo he salido, muchas veces, que me he subido del fondo, que le he dicho al compañero, suba la manguera, envuelve la manguera, vámonos, que la mar está mala, ¿cómo? digo, la mar está mala, vámonos, yo soy el que estoy en el fondo, y sé lo que hay, vámonos, y cuando llegamos aquí, aquí a El Varadero, para salir, es una sola película, una sola película, porque la mar está mala, y para salir, algunas veces, yo he visto gente, que saliendo los botes, le han roto piernas, porque se tiran también, otra cosa, es que hay gente, que cuando se tiran de los botes, que pisan tierra, se tiran, del lado contrario, tú tienes que tirarte, del lado de la mar, porque del lado de la mar, ¿quién te va a dar? una mareja, que no te va a matar, por la parte de atrás del bote, tienes que tirarte, que lo que quede, a la espalda tuya, sea, la ola, que te vayan a dar, porque no puedes, tirar y te la hay bote, adelante, porque si te tiran adelante, cuando la ola, le de al bote, te pasa y bote por encima, entonces, ahí te rompe, una pierna, un brazo, o te puede, causar, herida más grande, bueno, mi gente, le damos las gracias, por llegar al final, de este video, gracias Nelson, por seguir compartiéndonos, sus experiencias, con nosotros, muy interesante, me gustaría dejar, que usted, deje esos números, cualquier persona, que quiera, comunicarse con usted, como la otra entrevista, como, lo di, mi número, en la otra entrevista, cualquier gente, que, necesite, que sienta, hacerme, cualquier tipo, de pregunta, o, cualquier curiosidad, sobre el mal, que tenga, me puede llamar, y, directo, o me puede, escribir, por el whatsapp, mi número, viene siendo, 809, 829, 01, par de 9, a veces, comunica conmigo, y, compartimos, cualquier cosa, que, 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 o cualquier pregunta, se la, se la resolvemos. Estamos a ti, mi gente, en el Grey TV.